La imagen de mi madre Mi gran amor Un cariño incomparable Siempre nos unió Es mi mujer sagrada Verónica El milagro en tu mirada No se olvidará Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento No te llevo tan adentro Que ni la muerte no se parará Todo se tiene No más No más Mi amor Te iré El milagro en tu mirada No más Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mi sueño es adorarla por una eternidad Volver a ser el niño de ese tiempo atrás Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento No te llevo tan adentro Que ni la muerte no sepa Todo te tiene Jamás mi amor Se iré Jamás mi amor Se iré Jamás mi amor No te llevo tan mal Y aunque sea tan mal No te llevo tan mal No te llevo tan mal Gracias.